Vamos ahora, como siempre, al resumen informativo de primera mano. Rigo Gutiérrez, muy buenas tardes. ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. El gobernador electo Alfonso Durazo anunció que Celida López Cárdenas se sumó al equipo de entrega y recepción del nuevo gobierno. La exalcaldesa de Hermosillo revisará temas de turismo. Daniel Chávez Morán, del grupo Vidanta, es el empresario que donó el terreno en Puerto Peñasco para el proyecto de Parque Solar, así lo dijo Alfonso Durazo. En el reporte COVID Sonora, el secretario de Salud Enrique Clausen informó de seis muertes y 330 nuevos casos de coronavirus. Un grupo de choferes de transporte público de Hermosillo se manifestó de nueva cuenta en el Boulevard Rodríguez, exigen pagos de bonos y otras prestaciones. La tarde del domingo se completó la reparación del acueducto Independencia. El servicio comenzó a normalizarse desde esta mañana. En la nota policiaca, esta mañana se registró un asalto a mano armada en una sucursal bancaria ubicada en Solidaridad y Río Sonora, en Hermosillo. También hoy por la mañana en la carretera a la mina Nico, en el norte de Hermosillo, ocurrió un enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y policías estatales. Cajeme es el cuarto municipio más violento de México, así lo dieron a conocer en la conferencia de prensa mañanera de López Obrador. Analizamos, vemos caso por caso todo lo que sucede. Esta es parte de la información, muchas gracias. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.